Ambas expresiones significan preferir. Ambas expresiones significan preferir. Pero no se usan de la misma manera. Déjenme explicarles. Would rather se usa con un verbo en forma base. Por ejemplo, prefiero comer galletas. I would rather eat cookies. Preferiría comer galletas. I would rather eat cookies. Y would prefer va con un infinitive. Para las personas que no saben qué es un infinitive, es to y un verbo. To y el verbo en forma base. Así que esta misma oración, I would rather eat cookies, pero con prefer, sería así. I would prefer to eat cookies. Y esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. Preferiría. Ok. Voy a poner una oración en español y una en inglés para que ustedes puedan ver cómo se traducen estas oraciones. Y ya, igual que en el último tema, yo voy a escribir en español y ustedes en inglés. Alright. Let's see. Preferiría. ¿Lo escribí bien? No sé. Oh, sí. Por los que son nuevos. Mi ortografía en español es pésima. Crecí en Estados Unidos y tomé como un año de clases de español. No soy bueno para el español. Alright. Preferiría ir a la playa. Si lo escribí bien, por favor, díganme que está bien. Si lo escribí mal, por favor, díganme que lo escribí mal y corríjanme. Alright. Yo les voy a ir a ustedes con su inglés. Y ustedes con mi español. Alright. Preferiría ir a la playa. En inglés sería... Uno. I would rather... Go to the beach. ¿O dos? Se lo voy a tirar. I would prefer... To go to the beach. ¿Ok? Así es. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Nada. Mira. Las dos significan preferir. Preferir, digo. Alright. Ahora les toca a ustedes una. Ok. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Significan lo mismo, chicos. Preferiría bailar salsa. ¿Cómo se escribe eso en inglés? Escriban en los comentarios. Algunos escribanlo con rather, otros con prefer. Si tu nombre empieza con vocal, escríbelo con rather. Si tu nombre empieza con consonante, escríbelo con prefer. Y veremos en los comentarios. Alright. Anthony, muy bien. I would rather dance salsa. I would rather dance salsa. Y search. I would prefer to dance salsa. Muy bien. I would prefer to dance salsa. Ok. Ahora, quiero meter un poquito más en detalle sobre esta estructura. ¿Es posible combinar I would y hacerla una palabra? Podrían decir I'd. Se conoce así. I'd. Como si se escribiera en español sería así. I'd. I'd rather dance salsa. I'd prefer to dance salsa. Ok. Igual aquí. Podría quitar esto. Y hacerlo una palabra y sería I'd. I'd rather go to the beach. I'd prefer to go to the beach. Ok. Así que, en resumen. Would rather y would prefer significan preferir. No hay ninguna diferencia entre ambas expresiones. Solo la estructura. Después de rather, usas un verbo en su forma base. Y después de would prefer, usas to y un verbo en su forma base. Un infinitive. Ok. Espero que les haya quedado claro. Vamos a continuar con el siguiente tema, que son algunas expresiones con get. No te do bojan a nada. No. No.